Ya está, es un patrio de Gobernante. Como si fuera un día patrio en Ituango, se izaron las banderas de Colombia, del municipio y de La Paz. La razón fue la llegada de la caravana ciclística de la Vuelta a Colombia, que por primera vez arribaba a esta localidad del norte de Antioquia. La comunidad se volcó para animar a los pedalistas. Hoy empezamos a ser reconocidos fuertemente por lo positivo y por lo que aquí se está construyendo desde lo positivo. Hasta el Parque La Plazuela llegaron los habitantes de la zona rural del municipio y hasta los indígenas Jaiducamá no quisieron perderse de este acontecimiento, al que el alcalde Aníbal Gaviria llegó en bicicleta en un recorrido desde Santa Rosa de Osos. Disfruté los paisajes desde la bicicleta y disfruté también la amabilidad de la gente. En la zona rural, cuando pasamos por las escuelas, pero también al llegar aquí al casco urbano. Entonces, pues espectacular. Fotos, autógrafos, abrazos y hasta regalos se compartieron durante esta fiesta deportiva, en la que por fin los profesionales de las bielas pudieron conocer el Edén del Norte. En buena hora se atendió en cuenta a Ituango, porque Ituango es pueblo de desarrollo, es progreso, Ituango es pujanza, Ituango somos una gente luchadora que queremos que la paz llegue a nuestro territorio. Los habitantes de Ituango cumplieron un sueño, que se vio frustrado al no poder recibir la vuelta a Antioquia en el 2014, y que en otras oportunidades parecía imposible, pero que en el 2015 se demostró que se puede.